Vamos a revisar la tabla de posiciones del campeonato ecuatoriano de fútbol, en donde hay un líder en solitario que es el Barcelona, producto de dos victorias, está en el primer lugar y sigue sumando para la tabla acumulada 6 puntos más 5, seguido por Emelé con 4 más 1 al igual que Liga de Quito, y el Independiente que suma 3 puntos más 1, son los cuatro primeros del torneo. Así es, el Deportivo Cuenca que suma 3 puntos al igual que el Manta con 0 de gol diferencia, luego también tenemos al Macará con 3 puntos y menos 3 de gol diferencia, y el Nacional con 2 y 0 de gol diferencia, Rogelio. Y en las últimas cuatro posiciones muchos equipos de la región interandina o Sierra, técnico universitario del centro del país de Ambato con 2 puntos, el Olmedo de Río Bamba con 1 punto y menos 2, lo mismo que tiene la Liga de Loja, y en el último lugar con 0 unidades y menos 2 el Deportivo Quito. Vamos a la tabla acumulada que es otro campeonato que se juegan los clubes arriba y abajo, Barcelona con 44 puntos más 23 primero, Emelé 41 más 17, Independiente con 40 más 10, y Liga de Loja con 39 más 5. Así es, el Deportivo Cuenca tiene los mismos números que la Liga, 39 pero menos 2 de gol diferencia, seguido por la Liga de Quito con 38 y más 11 de gol diferencia, el Deportivo Quito 31 más 9 y el Nacional con 31 y menos 10. Uno que sigue escalando posiciones poco a poco es el Manta Fútbol Club con 30 puntos y menos 1, Macaraya se queda con 24 puntos y menos 17, el técnico universitario con 20 puntos, menos 14 y en el último lugar el Olmedo de Río Bamba. Emelec con Liga de Loja juegan el próximo miércoles a las 18 horas en el Estadio Capo en transmisión de Coavisa. Deportivo Quito con Liga Deportiva Universitaria de Quito, el Clásico Capitalino se enfrentarán a las 19.15 en el Estadio Atahualpa. Así es, y el Barcelona le tocará visitar al Manta en la siguiente fecha. Juegan el primero de agosto. Y el Macará al Deportivo Cuenca. Por supuesto, también. 20 horas. Independiente ante el Nacional, Fabián. Independiente Nacional, 19 horas en el Estadio de San Golquí. Y en Río Bamba, Olmedo Técnico Universitario. 19 horas, Estadio Olímpico de esa ciudad. Máximos Artilleros en el Campeonato Narciso Mina. Tiene 18. Claudio Bieler suma 16 tantos. Matías Alustiza, 9 puntos. Y Daniel Samaniego, 9 goles. Perdón, 9 goles. ¡Gracias! Gracias por ver el video.